Son las 8.50 minutos, Carlos Arauz nos acompaña. Don Carlos, vamos rapidito con usted porque usted nos va a orientar en temas económicos, tanto lo que dijo el señor Quevedo y algo que no dijo porque no se lo pusimos en el tapete y me gustaría comenzar a usted por ahí, Don Carlos, nuestra calificación de Standard & Poor's. Se mantiene el grado de inversión, pero la calificación soberana se reduce. Pónganos eso en términos sencillos, de qué estamos hablando específicamente. Cómo no, cómo no. Cómo no, buenos días. La calificación de riesgo define cómo un país paga sus obligaciones. Panamá históricamente, en los últimos quizás 12, 14 años, ha venido haciendo esfuerzos pero muy nobles para lograr la calificación de riesgo porque eso abarata los costos de financiamiento y permite de una otra forma cumplir con los proyectos que van a crear un ambiente mucho más igual, vamos a llamarlo así en Panamá. ¿Qué pasa con la capacidad de repagar una obligación en el mediano o largo plazo de un país cuando el mismo se endeuda, como lo ha hecho Panamá, cuando el mismo arranca a gastar de la forma en la que lo ha hecho Panamá, producto quizás de la condición de pandemia que estamos viviendo, ante la ausencia de un plan? Lamentablemente, las consecuencias son precisamente entonces los ajustes en la calificación de riesgo. Entonces, no lo veamos necesariamente como un castigo, pero sí como el llamado de atención más serio que se nos ha dado en cómo venimos manejando las finanzas y la administración de lo público en medio de una pandemia. Reitero, la capacidad de repagar deuda de un país se mide por estas calificaciones y cuando se nos llama la atención tenemos que escuchar alto y claro a ese llamado para ejecutar, para planificar diferente y para asignar los gastos y las inversiones donde tiene que serlo. Se nos ha llamado la atención alto y claro internacionalmente. Es hora de poner las barbas en remojo y atacar entonces lo prioritario, contener el gasto en lo no prioritario y darle prioridad definitivamente a la planificación y la ejecución donde los panameños más están necesitando la ayuda y el apoyo. Entonces, llamado atención severo. Yo creo que es momento de nuevo de planificar mejor, de enfocarnos mejor y que el Ministerio de Economía y Finanzas lance un mensaje de claridad, de transparencia y que podamos entonces todos juntos atacar este nuevo desafío juntos. Esto es como cuando se te está acabando la plata en la casa y te dice a lo mejor tu papá o tu mamá solamente alcanza para hacer súper hasta aquí, se va a pagar la luz, se va a pagar la escuela. Para que la gente entienda esto, es la forma de cómo hacerlo bien en un momento donde todo está golpeado. ¿Me entiendes? O sea, cómo encontrar esta fórmula básicamente cuando mucha gente está esperando regresar a trabajar y probablemente no va a regresar a trabajar. Como tú bien lo decías hace un par de semanas, enero va a ser fuerte y heavy. ¿Cómo lograr todo esto, Carlos, sin ver todavía luces muy claras del rumbo económico, de cómo vamos a poder sobrevivir a lo que se avecina? Hay que empezar por contener el gasto, por la asignación de partidas a lo que realmente se necesita. Yo creo que cualquier planificación económica o financiera tiene que ir en esta coyuntura particular amarrada de una contención importante en el gasto. Y con eso no me refiero a no poner el circulante en la calle, todo lo contrario. Ponerse creativos, innovadores en cómo ponerse circulante en la calle. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva yo creo que no hemos sido, esta generación no ha sido lo suficientemente innovadora y creativa si la comparas, por ejemplo, a la generación de 1988 cuando en Panamá estuvieron los bancos cerrados por más de 60 días, donde no había circulante alguno. Tenemos que ponernos, yo creo que en esa mentalidad, para poder atacar las cosas que son importantes con planificaciones y con ejecución. Por ejemplo, en materia de créditos fiscales, yo creo que hay un mundo de cosas por hacer. Créditos fiscales porque hay empresas, de nuevo, que están cerradas y que van a seguir estando cerradas. Sin embargo, hay otras que les ha ido bastante bien en la pandemia. Farmacias, supermercados demás. Procurar que de una u otra manera el crédito fiscal se convierta en un vehículo de creación de liquidez allá afuera para que los comercios que están cerrados, o los comercios que están cerrados, o van a estar cerrados, o que estuvieron cerrados por ocho meses, resurjan. Crear demanda, Susan y Hugo, crear demanda. Hay que agregar a la creación de la demanda porque de lo contrario, por más que se reactiven negocios, los mismos están destinados a claudicar y a cerrar porque no van a poder cumplir con sus obligaciones laborales al no tener entonces el consumo en sus puertas comprando. Entonces, yo reitero, creatividad, innovación, planificación y contener gastos en donde no sea necesario. En el regalo no puede existir el espacio para entonces la dádiva o la buena caridad. La caridad y la solidaridad tienen que ir de la mano de ejecución, de lo contrario, no vamos a ver ese repuntar. Treinta y ocho por ciento de reducción en el Producto Interno Bruto en un trimestre, Panamá, siento, o estuve haciendo algo de investigación hacia atrás, no lo habíamos visto. No lo habíamos visto desde colapsos grandes económicos. Entonces, tenemos que enfrentarlo de otra manera. Y reitero, creo que el tesoro que nos ha caracterizado ahora se tiene que traducir en creatividad, innovación y ejecución. Porque si no, no subimos a la locura. El Black Friday viene después del Día de Acción de Gracias porque supuestamente en los Estados Unidos los números rojos cambiaban a negros. Es parte de la explicación de ese Black Friday. En Panamá estábamos en Black Week tratando de llevar a negros tantos números en rojo. El tema es cuántos números veremos en negro y no en rojo. Este diciembre en el que tanto me he enfocado. Y que tiene que ver incluso con aquel que veía en diciembre la posibilidad de la venta de arbolitos, la posibilidad de forrar regalos, de ir a poner luces en casas que ofrecía esos servicios y que este diciembre está ante un escenario distinto. Ese día a día del diciembre, ¿cómo lo ve desde el punto de vista economista el señor Carlos Braus? Sí, el diciembre que estamos por vivir nos va a enseñar lecciones. Yo creo que de las más alturas que hemos enfrentado en mucho tiempo. Y lamentablemente, de nuevo, no es porque el panameño, la panameña o el residente de Panamá no quiera, sino es que simplemente no puede. La restricción en contratos laborales. Tenemos todavía doscientos y tantos mil personas que no están generando un centavo para llevar sustento a sus casas. Están viviendo del bono solidario. Esto es, como ya lo hemos medido una y otra vez, insostenible. Es insostenible. Entonces, el diciembre llama a la creatividad de nuevo, a ponernos artesanales quizás. Creo que va a haber negocios que van definitivamente a salir adelante. Creo que van a subsistir. Pero tenemos de nuevo que atrevernos a ser bien intencionados, no sé si agresivos es la palabra, porque en esta coyuntura hay muy poco espacio para el error. Un error de esta naturaleza de sobrecomprar o de sobreinvertir puede ser el proverbial clavo en el ataúd para muchas empresas. Yo reitero, van a haber ahorros navideños en la calle. Va a estar el 13er mes en la calle. Ese circulante es positivo, pero no va a ser suficiente para contrarrestar los últimos seis meses tan duros que hemos tenido. Yo creo que nos vamos a volcar a ver mucho más crédito, mucho más uso de tarjetas de crédito seguramente, y después entonces alinear y afinar cañones para los primeros días de enero que van a ser pero muy, muy delicados en materia laboral y en materia financiera. El país llama a la prudencia, a la cautela, pero también llama a que los que puedan ser solidarios, la forma de manifestar solidaridad es gastando. Es de una otra forma atreviéndose a gastar, atreviéndose a invertir para que Panamá crezca nuevo. Ese gasto es una inversión en el país, a propósito. Más que gasto es una inversión en la economía para que comience a moverse, don Carlos. Gracias. Me encantó esa última parte. De hecho, coincide con el cierre del señor Quevedo. O sea, no tenemos que motivar a la gente a que salga a comprar cuidándose, no teniéndole miedo al COVID. Es la única manera de que el dinero pueda circular. Si usted lo hace, yo le a la gente, Carlos, yo he estado por todos estos meses, desde marzo hasta el día de hoy, en la calle. Pero me he cuidado, cargo mi alcohol, me lavo las manos, no me toco la cara. Entonces, usted también lo puede hacer. ¿A quién no hemos parado? Así es sencillo. Llevo un ritmo de vida saludable, hago ejercicio. Eso también fortalece su sistema inmunológico. Son muchas cosas. Creo que es el momento de empezar a cambiar. Sí veo que se lleva a la gente mucho televisor, Carlos Barraú. Dios, yo estoy en show. Yo dije, oye, ¿será que yo también tengo que comprar un televisor? Y segundo, ayer fui a buscar mi arbolito y no había arbolitos. Me gustó ver eso. No tenía dónde estacionarme. Pero como toda driver chiricana mujer que soy, me estacioné en una curvita que ni ahí ni el Boris Reyes hubiera puesto con mi carro ahí de pricks. Y la gente bajando su arbolito. Así que usted compre sus bolas. Silencio, compre sus bolas. Vaya, no pierda el espíritu. Sí, señor. Mire, si no tiene para comprar, haga como en la época de nosotros, el cartón de leche, de los jugos. ¿Sabe? Allá en Querévalo usted veía unos arbolitos espectaculares, hasta con el cosa de papel higiénico. Pero no perdamos el espíritu y esa inversión de dos dólares, tres dólares que pueda ser. Hágala. Hágala. Cuidándose. Hágala. Gracias, don Carlos. Que tenga buen día. Buenos días a todos.